ArtaSquad, a mi canal secundario acabo de subir la penúltima parte de los fails y los momentos graciosos de las chicas de mi casa Esta en la primera linea de la descripción Y vamos a llegar ya a los 10 mil en el canal secundario Suscribiros por favor Estamos a nada ¡Somos más de no 23 mil! Vamos ArtaSquad, último esfuerzo Chicos, 2.52 de la mañana Simplemente lo que quiero ver es que si los peques están dormidos porque las chicas están que no pueden más No vamos a agilitar mucho porque ahí están las chicas Y no las quiero despertar porque se ponen muy agresivas Así que, shhh Aquí está Max, ahí está Y la Ana pues está ahí, literalmente súper cubierta, tío Parece que está muerta ¡Ah, muerto! ¡Ya ven a la ambulancia! Pues chicas, hoy es el último día de los niños O sea, no van a estar ni el día entero ¿A qué hora se llevan más o menos? A las 4 A las 4 se van, así que tenemos unas 2-3 horas Sí, sí Gracias, sí Tenemos 2 horas con los niños Entonces, yo ayer he pensado en que le podríamos hacer dos bromas pesadas Que las tengo ya preparadas Antes de que se hagan así, ¿sabes? Para que se les quede así Para que tengan una buena despedida Sí, un buen recuerdo de nosotros La primera venganza, ¿os acordáis de cuando entré disparándoos con las nerfs? Sí Pues va a ser totalmente lo mismo Vamos a coger las nerfs Tú vas a coger la grande, tú la de Fortnite Y vamos a entrar a puntualmente disparar a los niños con las nerfs Y la segunda broma, que la haré solamente contigo porque tú eres muy sencilla a esas cosas Os va a gustar a todos Creo que ha llegado vuestro momento estrella de reventar a los niños Una de las últimas bromas que vamos a hacer en esta casa Ya que es el día final ¿Estáis listas? Súper listos Todo el mundo en el suelo Todos quietos Sí, otra vez, tío ¿Qué pasa? No, tú te quedas aquí, chaval Tú te quedas aquí, chaval Max, quietos Todo el mundo a la esquina A la esquina, vamos A la esquina, a la esquina Vale, tranquilos, quietos Esto va a ser un interrogatorio Alessandra, prepara Porque vamos a hacerle un interrogatorio Max ¿Fuiste tú el que me cogió el móvil anoche? No ¿Fuiste tú, seguro? Perdóname, perdóname, sí, 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 sí ¿Fuiste tú? Sí ¿Cuál es lo que te has llevado? Lana, la camiseta que llevaba el otro día ¿Me la cogiste tú? No No No, no Que me dices Confiesa Confiesa Sí, coño Toma, toma, toma Preso, tú Que no te escapes Manos en la cabeza En la cabeza No, 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 no Yo me voy Chicas No te escapes No me ha salido ahí Fácil, sencillo Para toda la familia Después de que ellas estuviesen disparando con las nerfs a los niños Vamos a hacer una broma súper súper tocha a Max Vamos a meterle insectos a la maleta de Max Y cuando la abra seguramente se sorprenda bastante, no Muchísimo Yo tengo unas cucarachas o lo que sean estos Y ella tiene una maldita serpiente Habéis entendido la broma, ¿no? Vale, chicos, aquí tenemos una maleta Y vamos a asustar al pobre niño Jeje, pobre niño, chaval Vale, tendremos que... ¿Vamos a ponerlos todos? Claro Esto lo vamos a meter al fondo Yo te diría de poner todo, todo, todo Justamente en la parte grande, ¿sabes? De la maleta Porque la pequeña, ¿para qué la habrá a abrir el niño? Yo qué sé La grande es la que se abre No se abre la pequeña Mira, la primera impresión seguro Pero que seguro se va a asustar Ah, pero por lo más visible, guilla Hermana Perfecto Ahora cierra la maleta Y la vamos a poner ahí Vamos a esconder la cámara Y vamos a llamar a Max ¡Cabrones! ¿Quién ha sido? Bueno, ¿qué? No, no quiero ir ¿Y yo qué quieres que haga? Y solo a... a tus niñeras Yo encantada le tendría unos días más No, pero qué bueno ¡Baja! Eh, qué chero más malo ¿Quién cada día te quieres quedar más? No, no Totalmente con nosotros así se quedan las horas con chero ¡Oh! Yo supongo que se tendrá aquí ya No, 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 no Sí No, no, no No te dices para mí No te dices para mí ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? Max, ya está Ya está Siéntate Siéntate Pues un poco... Un poco Efe, la verdad Hola ¿Qué te quiere? ¿Otra vez? ¿Puede ser? ¿Qué tal? ¿Todo bien? A ver si podréis volver algún día ¡Vamos! ¡Chao, Max! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Chao! ¡Chao! Bueno, la verdad es que... Se ha quedado la casa muy vacía Bueno, pero al menos habéis... Habéis ganado un poco de dinero Digo yo, ¿no? No Habéis recuperado lo que era vuestro Ahora podéis pagar el alquiler Podéis pagar lo que tenéis que pagar No, al fin y al cabo Pues... Voy a cortar ya, ¿eh? Voy a cortar ya Yo, chicas Que sé que estáis afectadas Porque se hayan ido los niños Igual que yo Pero al final Pues habéis hecho lo que teníais que haber hecho Cuidarlos y ganar... Dinero Efectivamente Pues para mí más que ganar dinero Y que sea un trabajo Para mí ha sido algo más que eso En este caso No me importaba casi el dinero Es que le he cogido tanto cariño a los niños Es que me caen genial Cada uno con sus pros y contras No sé Nos hemos convertido en una familia Yo pensaba que no iba a ser tan bueno este verano Yo creo que ha sido el mejor verano, ¿eh? Y vamos a hablar tranquilamente Pero al final pasó una cosa que nadie se la esperaba ¡Hostia! ¿Os acordáis del día cuando se escapó Max para pedir dinero? ¡Hostia! ¡Policía! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y os acordáis del día que estuvimos en la piscina? Bueno, que tú no estabas ¡Verdad, Marta! ¡Ah, sí, sí! Yo me acuerdo, yo me acuerdo ¡Hostia! ¿Y lo de la escondite? ¡Lo de la escondite! Te lo pediste lo mejor Guay, ¿te acuerdas cuando le regalaste la esquina a Max? ¡Hostia! ¡Qué buen momento! ¡Qué bonito se puso, eh! Guay, me que se puso contento ¿Le viste en la cara, tío? ¡Madre mía! Y también me acuerdo cuando vinieron los niños Por primera vez por aquella puerta ¡Dios! En ese momento los odiabas, eh ¡Madre mía! Yo no me estaba descojonando todo ¡Madre mía! Cuando vosotros esperasteis O cerramos en el baño Cuando fuimos a la tienda No sabéis la que nos lió a Max, tú Que si corriendo por la tienda Que si escondimos a toda la gente Que lo estaba viendo Es que estaba literalmente flipando Hasta la gente que trabajaba ahí Fue divertidísimo Guay, la verdad ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? He hecho el máster Ah, vale Venga Guay, el día que pasó la cita Que al final pasó algo Eh... Ah, que espiasteis Sí, ¿no? ¿Te acabas de enterar? La que liamos en la fiesta de gana Con su cumpleaños De verdad Fue increíble Porque al principio Os retacé Pero después, claro Me vino La inspiración Pero que valía la pena Hombre, que sí valía la pena Sinceramente Esos momentos Han sido súper Pero que súper épicos Pero Te digo que el momento Más épico Fue cuando me cortasteis la camiseta Hola 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 Y Max Se me puso a evitar Delante de toda la gente En la calle Se fue lo mejor, ¿eh? ¿Verdad? Literalmente Yo no me esperaba que emitarse Porque es que es un niño Que ha venido Totalmente loco Tengo confianza muy rápido Y mirad que al principio Parecía chimidillo Poco, ¿eh? Sí Sí, chimidillo Chimidillo Y lo de Lana Dios Lo de Lana Literalmente Fue uno También de los mejores Hombre de Alex Nosotros mañana También nos vamos ¿Cómo? ¡Lana!